Francisco podría convertirse en septiembre en el primer Papa en dar un discurso frente al Congreso de Estados Unidos, pero algunos políticos conservadores no están de acuerdo con esto. Ellos critican que el Papa alega en sus discursos que el capitalismo está contribuyendo a que haya más pobres y a la desigualdad de la distribución de los recursos. Algunos políticos republicanos han acusado al Santo Padre de ser marxista y propagar el nuevo socialismo. Esto porque el Papa dice que el corporativismo y la falta de regulación del gobierno en los mercados está contribuyendo a que cada día haya más marginación. Aún así, Francisco ha negado que esté a favor de las políticas marxistas, pero se ha negado a cambiar sus discursos. Para conocer más información, entra a reporteindigo.com.